Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de Brenda Vlogs y más. Les doy la bienvenida y gracias por estar aquí conmigo, como siempre, apoyándome. Espero que se queden hasta el final de este videíto. Pues hoy les traigo mi rutina de lavado con colaboración con dos chicas. Una de ellas es Cookies, de su canal de Cookies Vlogs. Y la otra es Noli, de su canal de Noli, Estilo y Vida. Espero y las visiten y les den su apoyo, lo cual yo se los voy a agradecer bastante. Así es que pues cada una de nosotros les vamos a estar enseñando qué productos usamos para nuestra rutina de lavado. Espero les guste y nos acompañen hasta el final de los videos, dejando todo su apoyo y su amor hacia nosotras. Amigos, este, miren, acá ya le avancé a la lavada. Ya eché como tres tandas, que fue sábanas y toallas, pero me falta esa tanda que es de mi esposo. Esa es mía y van algunas cosas de mi hija, porque las de mi hija también ya, ella ya las lavó. Pantalones de mezclilla de mi esposo. Ahí mi hija puso uno de ella. Y esto es, este, ropa de frío, sudaderas y chaquetines. Que esos también los pongo aparto. Así es que hago mis montoncitos. Aquí un montoncito, allá otro montoncito. Y así. Y pues entonces, esta va a ser mi rutina de lavado. Y espero les guste. No es la gran cosa, pero queríamos hacer esta colaboración. Ahorita voy a echarlo de mezclilla a lavar. Déjenme lo agarro, porque... Pérdeme. Bueno amigos, pues déjenme les enseño lo que yo uso en mi rutina de lavar. Estoy usando este jabón líquido de la marca Sote. Para mí, este, con la combinación que hice con el en polvo, que es este. Que también es el que estoy usando últimamente. El de Blancanieves. Este, mire. Este, con el Sote líquido. Siento que no me deja la ropa tan percurida. Este, a mí me está funcionando. Y ya tengo rato usándolo. O sea, es que pues yo te lo recomiendo, porque a mí me funcionó. Pero para eso es esta colaboración. Para que tengas, este, diferentes puntos de vistas. Con mi amiga Cookies y con mi amiga Noli. Que ellas te van a mostrar con qué hacen su rutina de lavado. Que a ellas les ha funcionado también. Este, bueno, pues como les digo. A mí me gusta mucho cómo me deja la ropa. Y ya junto con esas, con esos dos, este, el líquido. No le pongo mucho, nada más le pongo una tapita de líquido. Del otro, del polvo, sí le pongo un poquito más, este. Y, pues el suavitel. Del suavitel no tengo uno en especial. Con que huela rico. Y deja la ropa bonita. O sea, suavecita. Este, es más que suficiente, perdón. Bueno, déjenme echar a lo de mezclilla. Bueno, pero antes de echar la ropa. Yo le pongo el jabón. Ahí, está saliendo por atrás. Ah, como les decía. Antes de echar la ropa. Yo he hecho el jabón. Más o menos ahí. Le he hecho el jabón líquido. Y lo pongo acá en este lado. Ahí, disculpen eso. Es que la hago mi hija y... Ella le echa polvo ahí, pero yo ahí le echo el suavitel. Y vamos. Le cerramos. Muy bien, aquí. Ya he hecho la carga, la de ropa. Yo, como ya lo tengo programado, o sea, aquí es lavar, enjuagar y centrifugar. Y aquí yo siempre trato de ponerle en jeans, porque se supone que talla mucho mejor que... O sea, más profundo que en lo demás. Y aquí, pues ahorita, como son varios pantalones, sí está en el máximo. Le pongo en el máximo. Y pues aquí no le muevo, pues hago freer. Y aquí ya nada más le doy este... Y ya se va a empezar a llenar. Y él siempre me acompaña cuando... Cuando tienes patriciando lavando. ¿Verdad, Zeus? Zeus, saluda, Zeus. Y les... ¡Hola! ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! Diles, hola, chicas. ¿Cómo están? ¡Qué guapo! Le viene el otro también. Yo siempre me acompaño. Y aquí, pues ya tengo... Y aquí ya tengo... Ayer lavé... Hoy es martes, amigos. Ayer lunes empecé a lavar, pero nada más lavé toallas y sábanas. Y ahorita ya eché una lavada. Un poquito... Aquí era lo de la ropa blanca. Y casi no tenemos, pero... Para que no se percuda, pues... No la... No la revuelvo con la oscura. Bueno, pues al rato volvemos para... Tender... Estos pantalones acá. Este... Y se me saque en ortega. Acá, en Monterey, está haciendo bastante calor. Estamos como a 36 grados, creo. 36, 37, algo así. ¿Está bien loco el clima? Es como dicen, Tenderos loco más que poco. Pero bueno. ¡Poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues así vamos con la ropa. Miren, ya... Esas son las camisas del uniforme de mi esposo. Y pues estas son sus camisas. Acá tengo más camisas de él. Este... Esta fue una tanda de ropa de él nada más. Acá colgué un pantalón de él y un short. Y pues así vamos, amigos. Así vamos. Ya nada más me queda esa tanda que eché, la del cestito y otra más. Y ya terminamos por el día. Y ya terminamos por la lavada del día de hoy. Más bien de la semana. Este... Pues bueno, déjenme seguirme, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y va a empezar a lavar la ropa. Yo uso este de la marca Blanca Nieves. Y estoy usando este otro jabón líquido de la marca Sote. Combino esos dos y créanme que, bueno, al menos para mí me han funcionado excelentemente bien estos dos productos. No me deja tan percudida la ropa. Me di cuenta luego. Antes usaba el otro, que es el de Foca. El de Foca también sale bueno, pero sí me los dejaba un poquito así. No me gustaba, vaya, cómo me dejaba la ropa. Y empecé a usar este con este nombre. Le digo, ya no me deja tan percudida la ropa. Y pues el suavizante, el uso de esa marca Suavitel o el que caiga. No tengo uno en especial que compré siempre. Simplemente agarro el que esté a veces en oferta y que yo sé que huele a rico, pues ese lo agarro. Así que esos son mis tres productos estrella para mi rutina de lavado. Espero les haya gustado. Y ojalá y se animen a usar estos dos. Y para que vean qué tal les deja la ropa y después ya me dicen. Nos vemos en un próximo video, amigos. Bye. Bye.